Hasta julio del 2020 comenzará a regir el impuesto de valor agregado en el sector agropecuario, el cual será un monto menor ya que los productores forman parte del régimen simplificado. Por ello, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajan el registro único del sector agropecuario, que tendrá que ser entregado al Ministerio de Hacienda para que les cobren no el 13%, sino un 1% como fue establecido. Esta es la primera vez en el país que se tendrá este registro. Por eso, plantearnos esa meta de ahora contar con un registro único no es una meta fácil. Por esa razón, estamos preparando todo tipo de documentación, aclarando todo tipo de dudas con las instituciones competentes, con el Ministerio de Hacienda, etc. Y en el momento en que tengamos total claridad en la implementación de todo lo que implica este nuevo modelo para la aplicación del IVA y las implicaciones que esto tiene en la actividad agropecuaria, en la producción primaria, en las producciones con valor agregado, etc., etc., estaremos mediante algunos mecanismos muy simples, muy fáciles de comprender, dando toda la información a la población. La intención es atender a los productores que no están en ninguna base de datos, de acuerdo a un cronograma que ya está definiéndose. Inclusive se ha establecido un cronograma, digamos, para cuando los productores que hasta ahora no están en ninguna base de datos del Ministerio de Agricultura, de acuerdo al número final de las cédulas, así les va a corresponder un mes en el que deben acercarse a las agencias de extensión a registrarse, eso lo vamos a estar divulgando por los diferentes medios. El director regional de la zona sur precisó que ya tienen una lista amplia de los productores. Los productores que han estado ya, que se han inscrito en el MAC para muchos fines, para el documento de, para la revisión vehicular, que se han inscrito en el PIMPA como pequeño, mediano productor, etc., todos los que están registrados en el sistema del SENASA, por ejemplo, los ganaderos, todos esos productores ya no tienen que hacer un registro, ya están registrados, y más bien el esfuerzo que estamos haciendo es, integrando todos esos sistemas que tenemos en uno solo, de tal forma que cuando hablamos del registro único, no es que vamos a empezar de cero, vamos luego a abrir espacios para los productores que del todo no están en esas bases de datos. Los que ya están inscritos no tienen que hacer el trámite. Se acercan a las agencias de extensión a registrarse en el PIMPA, lo estamos haciendo, normalmente, como se ha hecho siempre, los que ya se inscribieron no tienen por qué acercarse al MAC, ya están inscritos, los que ya se acercaron al CIREA del SENASA ya están inscritos, no tienen por qué registrarse otra vez, y los que del todo no están inscritos, poco a poco los iremos llamando en fechas establecidas para hacer el registro. En todo caso, también hay plazos que se están ampliando para ir logrando eso, para tener en los próximos meses y para el próximo año el registro único de los productores del país. Es importante formar parte de ese registro único, para que no les cobren el 13%. ¡Gracias!